...siempre menos da una piedra, y los role models, cuando tú pones de moda el que por lo menos la ropa de bebé se la llevas a los niños, que además a ellos les hará mucha ilusión... Perdona, ha tenido que ir a Sudáfrica, como si en el Reino Unido no hubiera niños... ...pero si les bancan, y luego el día de mañana acostará a niños... Si les sobra muchas más cosas, ¿por qué no se las ha llevado? Lo ha llevado de, se puede decir la marca, porque... no, no se puede decir, lo ha llevado de una marca muy low cost, ¿vale? Claro, 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 claro se lo queda para... Cuando luego ella se coja bienes privados, así... Bueno, pues ahí tenéis al pequeñajo, a los chingles, que a mí me encanta, es muy simpático, ojalá. Que abra un colegio, si quiere ayudar al niño sudafricano. Venga, que hoy tenemos unos invitados que me hacen especialmente feliz, yo creo que también me las sé todas, porque también yo canto... Venga, año 1999, una canción, La Lola. ¡Hombre! Y rumpió la Lola en el panorama musical de nuestro país y caló entre nosotros de tal manera que fue una de las canciones del año. La canción del año. Café Quijano, ahora se cumplen 20 años de aquella Lola. El grupo de León, por cierto, se encuentra embarcado en un nuevo trabajo y en una nueva gira. Y hoy, Manuel, Óscar y Raúl, los hermanos Quijano, nos visitan al plató de Está Pasando. Es un clásico del rock español y la canción más famosa de Café Quijano. Un tema que cimentó la popularidad de este trío de hermanos, reconocido tanto dentro como fuera de España. Con el tiempo sus logros fueron más que relevantes, entre ellos ser candidatos a los Grammy varias veces, haber vendido más de 3 millones de discos en el mundo o haber colaborado con Celine Dion, Carlos Santanao o Armando Manzanero. Café Quijano se separó por un tiempo, pero después en 2011 se unieron de nuevo y desde entonces continúan con frenética actividad, tanto en lo que se refiere a publicación de discos como dando conciertos. El grupo, formado por Manuel, Óscar y Raúl, originarios de León, vuelven incombustibles ahora. La vida no es la la la, es el nuevo álbum que nos trae Café Quijano, lleno de ritmos pop y reggaetoneros. Además vienen con nueva gira en la que recopilarán en cada concierto dos décadas de éxitos, nuevos hits y por supuesto intensos boleros. El nuevo show de Café Quijano expone dos horas de historia viva del pop y en Madrid lo veremos en directo el próximo 10 de octubre en la Sala La Riviera. Bueno, pues hoy recibimos con un fuerte aplauso, como se me dice en la Café Quijano, Raúl, Manuel y Óscar. Buenas tardes. Hola. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Pues estáis estupendos, igual que siempre. Hola. Muchas gracias. Claro, hoy llevo yo más tacones porque yo te recordaba que muy alto. Bueno, Raúl. ¿No? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí ha pasado el ratito. No, no, en la tele están prohibidos los besos. Sí, sí. Me las sé todas. En serio. Creo que sí, creo que sí. Bueno, venga, contadme, luego volvemos a Lola y todo eso, pero contadme, lo que estáis ahora es... Pues mira, estamos ahora mismo... ¿20 años de Lola? ¿Estáis celebrando eso? Bueno, la celebramos cada día porque la verdad es que nos dio la vida. Decimos que además, nosotros somos muy de mujeres, bien entendido, porque decimos que dos mujeres nos han dado la vida y es verdad. Una a nuestra madre, que suena un tanto ñoño, pero que es la verdad, y otra vida nos la dio la Lola. No, no, nada, es que somos mami, nos gusta. Es verdad, ¿no? Y yo que soy Lola, fíjate, estico, mentira que la hicisteis para mí. Nos tenemos una mami y una Lola. Y siempre reconocemos que eso, pues que somos muy afortunados por las historias que nos han permitido contar, sobre todo a las mujeres, ¿no? Y es cierto que ahora se cumplen 20 años, pues de una canción que cuando oímos en muchos casos artistas que dicen que no quieren cantar sus canciones más conocidas, a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Porque decimos, nosotros estamos súper agradecidos, o sea, y nos cantaríamos toda la vida. ¿O sea, acordáis cómo salió esa canción? ¿En algún momento os imagináis que iba a ser el bombazo que fue? ¿Y sabéis por qué tuvo tantísimo éxito? ¿Por qué? Porque eso nos quedó ahí ya en el chip para toda la vida. Yo creo que es difícil, cuando haces una canción, se veía venir ya cuando estábamos en el estudio, que era un... Sí. Estaba Pancho Varona, estaba todo el equipo de Joaquín Sabina. Bueno, claro, no está mal, no está mal. Y la escuchaban y decían, esto es, esta canción es un éxito, esta canción... Bueno, empezó en España como un éxito y luego apareció en una teleserie en Chile que se llamaba Cerro Alegre y empezó ya todo el movimiento en América por Chile, luego subió todo por el Cono Sur, Argentina, hasta que llegó a México y luego a Estados Unidos y luego pues por toda Europa. Desde León al mundo. Bueno, vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa, volvemos después con un café quejano, vamos a escucharles, creo que es... Bueno, vamos a intentar que nos canten todo lo que se dejen. Pero oiremos también, la vida no es la la la, que nos expliquen de qué va, que ese es su último trabajo, vamos a estar también con Agatha Ruy de la Prada, en fin, ni se muevan, volvemos enseguida. ¡Gracias! Para calzarse el nuevo traje necesitará polvos de talco, pero luego mira, mira, acero para los barcos, porque ahora Super 14 de Ahorra Más es aún más super y viene con 14 super ofertas en solo 10 días, como el salmón por medios o enteros, por solo 7,95 euros el kilo. Ahorra Más, ven volando. Descubre el nuevo tren histórico de Felipe II de Madrid a El Escorial, un tren único que te trasladará a otra época. Compra ya tu visita en trendefelipesegundo.com o en alza.es. Solo con la mejor y más pura agua de nuestro cielo, en el clima más suave del paraíso, se obtiene un plátano único y muy diferente, transformado en azúcares maravillosos por los maestros maduradores del Grupo Riego. Cupalma, los plátanos únicos de la isla de La Palma, los del pajarito. Mi cámara y yo. Esto es un paraíso, porque estamos a 60 kilómetros del país. Nuevos programas. Esto es un gran hermano de las aves del parque. Guadarrama, un parque nacional. El otro día estaba yo bañándome y estaban las cabras. Esta noche, aquí, en Telemadrid. Eduardo Molet vendió nuestra casa y seguiremos viviendo en ella para siempre. Vendido, vendido, vendido. Solo Eduardo me da confianza. Vendido, vendido, vendido. Eduardo lo conseguirá para ti. Puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre. Yo lucharé por ti. Vendido, vendido, vendido. En PoliTours llevamos 45 años viajando contigo. Y desde 1984 te llevamos a vivir la auténtica Cuba. PoliTours. En Mister House, un asesor inmobiliario te dará un servicio integral personalizado. Yo vendo tu casa en tiempo rico. Vendemos su edificio, nave o local comercial. Yo vendo tu vivienda. Yo compro tu piso al contado ya. Y te adelantamos hasta 25.000 euros en el acto. Mister House es garantía de éxito. Lorena Art. Exposición y venta de obras de arte. Podrás encontrarnos en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. Estaremos disponibles del 27 de septiembre al 6 de octubre. No puedes perdértelo. ¿A qué estás esperando? Lorena Art. Envíos Venezuela es la empresa líder en el transporte de mercancías desde España a toda Venezuela. Llevamos tus envíos de puerta a puerta. Además, sorteamos el envío de muchos kilos cada mes. Consulta nuestras promociones en las redes sociales. Envíos Venezuela, tu paquetería de confianza. Que si usted quiere enviar algo para su patria, Envíos Venezuela siempre será la mejor. El truquito para dar todavía más sabor a vuestros guisos es ponerles caldo. Caldo casero gallina blanca. Pero el caldo no es para hacer sopas. Y para mucho más. Para tus lentejas, para tus garbanzos, tus albóndigas. Verás cómo ganan en sabor. Mmm, aún más buenas. También para tus guisos, caldo casero gallina blanca. Buenísimos y caseros. Huellas de Elefante. Nuevos programas. Concha Velasco. Mañana por la noche. Huellas de Elefante. Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental saldrá con una dentadura fija en solo tres horas en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo EasySclayLab totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad garantizada por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental. 910-170-180. ¡Gracias! 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 Si tienes más de 60 años, disfruta de un 40% de descuento con todo lo que esperas de un viaje. Muévete mejor con Alsa. Bueno, a las 7 y 7 minutos seguimos aquí con Café Quijano. Tenemos que hablar de ese concierto que va a estar aquí en Madrid, en La Riviera, el próximo jueves, 10 de octubre, con boleros, con rock, ¿qué es lo que nos espera? Pues mira, como aquí hemos tocado en Madrid, hemos tocado en todos los sitios, del Wisin, el Jardín de Sabatini, hemos hecho desde un repertorio pop a un repertorio único de boleros. Hoy, o este próximo concierto, vamos a hacer una mezcla de todo. Un mix. Un mix. Vamos a hacer, que es lo que hablamos antes, que quizás estamos en nuestro mejor momento de directo porque estamos tocando lo que más nos apetece, porque cuando tocábamos boleros no tocábamos el pop, dejábamos las canciones del lado anteriores y cuando tocábamos el pop no teníamos los discos de boleros. Y ahora hacéis lo que se hagan. Entonces ahora hacemos un poco de todo y lo pasamos genial. Oye, ¿y los conciertos está lleno de puretas como nosotros? Bueno, como yo por lo menos. Ojalá. O también hay gente joven, que es la gente de las puretas. ¿Y vosotros somos las mamás de las puretas? ¿Cómo tomáis decisiones? ¿Votáis a mano alzada? A mano alzada, bueno, a veces levantamos, no la alzamos del todo. Bueno, pero aquí, por ejemplo, Oscar cuenta lo mismo que Raúl y que tú. ¿Quieres saber el karaoke, María José? ¿Robarle el tiempo del tiempo? ¿Cómo lo veis? A ver, ¿sabes de karaoke? Yo es que soy de la pantoja, pero... Yo soy de la pantoja, pero... Ella es marinero de luce. Yo si salgo, soy de la pantoja. Ah, sí. Se acabó con dramatizaciones. Ha cantado, ha cantado. ¿Cómo es? ¿Qué dirección nos acordamos todas? O sea, yo... ¿No? A ver, canta. ¿La robarle tiempo al tiempo? Sí, sí, es bonita. A ver, ¿cómo es? Se despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Qué bonita. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. Esa la baila de yo en pijama a las nueve de la mañana en la estudiante. No voy a decir con quién. No, sí, no. Qué bonito. ¿Y qué haces de pretensas horas de vacaciones? Yo bailo en pijama de vacaciones. Estoy contenta y bailo. Vale, sinatra y café quejala, perdón. Oye, bueno, vaya a dos. Venga, lleváis tiempo reivindicando los boleros, que es una cosa maravillosa. Y ahora, ¿os permitís cantar con Taburete, que es el grupo más joven, digamos, de moda? Bueno, somos casi de la misma quinta. Claro, ¿sí? Y tenemos quinto. No, la verdad es que, bueno, nos encanta, en el caso de Taburete, sabía que, bueno, leíamos en las entrevistas que nos citaban como una de sus influencias. Y por una medida, un amigo común, nos comentaron, oye, ¿por qué no cantáis una canción juntos? Estábamos en Miami grabando este disco y hablamos con Willy y le dijimos, Willy, estamos ahora mismo grabando y si te apetece cantar, dice, yo con vosotros canto hasta una sardana. Y así fue, y canto con nosotros, perdonarme, pero, bueno, la verdad es que nosotros, como preguntabas antes, en los conciertos, es que es, lo nuestro es de 9 a 90. Hay gente muy joven, hay gente más adulta, hay gente, es un, como hemos pasado por tantas generaciones también, bueno, por tantas. Los padres se lo han puesto a los hijos de 19 a 70. 7, 8. Bueno, pues, Quijano, van a cantarnos hoy. Hoy, en directo, esto solamente lo hacen los valientes aquí en este programa, con nosotras, con nosotras, perdonadme, perdonadme, ¿a quién decís perdonadme? Decimos en los conciertos que seguro que todo el mundo, en algún momento determinado, no sabemos si el día de la semana, el mes o el año, tiene que pedir perdón. Por supuesto. Entonces, a cualquiera que se dé por aludido. ¿Para que se dedicamos a cualquiera que se dé por aludido? A cualquiera que se dé por aludido, también. Bueno, pues, vamos a escuchar a Café Quijano, ¿os preparáis? Sí, en directo, está pasando. Antes, es que tenemos otra cita, con la moda. Ayer por la tarde tuvo lugar un desfile muy especial en el centro de Madrid. La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada presentó su colección, alta costura vintage, pero no os lo perdáis. Las modelos, en ropa interior, 70 años. Marc Torres estuvo ahí. Pum, pum, pum. Hay que ver, casi como una modelo. Que no, que hoy les toca desfilar aquí a unas chicas ya entradas un poquito en Eda, en un desfile de Agatha Ruiz de la Prada. Uy, por ahí la estoy viendo. Vamos a hablar con ella. Hoy he venido un poco a Agatha. ¿Qué te parece? ¿Cómo voy? Bien, muy bien. Vamos las dos amarillas fucsias, que yo creo que es tu época más fucsia, ¿no? Mi época rosa. Tu época rosa. Por el amor. Bueno, porque no me imaginaba que iba a estar así yo a esas alturas del partido, ¿no? Estás muy bien, Agatha, estás muy bien. La verdad que estoy contenta, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, y ahora va a ser muy divertido porque son unas señoras mayores bailando. Ah, mira, por aquí vienen, por aquí vienen. Ya hemos visto esto. O sea, que lo estamos viendo contigo por primera vez. Sí, por primera vez. Qué maravilla estar justo cuando estáis preparando todo el desfile, ¿no? Sí, este es un desfile muy surrealista, especial para una amarga que se especializa en las señoras mayores. Sí, ¿eh? Bueno, me imagino que veremos a tu chico que siempre te apoya por aquí más tarde, ¿no? Lo que pasa es que no pensé que este desfile le pudiera interesar, pero... Le interesa todo lo que tú hagas. Pero sí. Qué desfile tan especial, ¿no? La primera vez que lo vamos a ver. Y está contenta. Y está contentísima. Sí. Nos ha dicho Agatha, si quise pasar, que los invito yo. Ahí vemos a las modelos que desfilan, riendo carcajadas. Y mira, tenemos a Agatha de la Prada adelante, que se ha cambiado ya de vestuario, que está perfecta, con sus zapatos como del mago de Oz, parece. Es como una niña, verdaderamente. Un mensaje para la gente mayor, entonces, aunque nosotras seamos niñas. Bueno, que hay que pasárselo pipa de mayor. Sí, señor. Y de joven en toda la época. Un beso grande, guapa. Un beso. Un beso grande, guapa. Si tú quieres, empezamos con el sueño. Nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final. Mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser, perdonarme. Aunque sé que no es tan fácil perdonarme, hoy te pido que me dejes demostrarte. Que se aprende, que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello. Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar. De olvidarnos de lo de atrás, de acercarnos un poquititito más. No me culpes más, no me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser, perdonarme. Aunque sé que no es tan fácil perdonarme, hoy te pido que me dejes demostrarte. Que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste. Y te cueste perdonar. ¡Ay! ¡Qué lástima que se acabe! La aceptamos otra vez, señora. ¡Venga! No me importa nada. Hoy en el directo, que nos quedamos con otra. Ya está. Vosotros a trabajar, nosotros nos quedamos aquí, con Café Quijano. ¿Cómo lo veis? Un concierto privado. Yo les perdono. Emilia Pineda. Tú les perdonas, ¿verdad? Perdono todo. Sí, os perdonamos, porque tenéis Café Quijano es para disfrutarlos. Aprovechad, claro que sí. ¡Valemos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Bueno, y ahora una preguntita. ¿Qué les parece ir a arreglarse la dentadura a esta clínica? ¿O hacerse una prueba ginecológica? Es en la trastienda de una supuesta tienda gourmet. Hay medicamentos y aparatos sin control sanitario y una falta de higiene absoluta. De hecho, no tiene licencia para ninguna actividad. Y además, la Policía Municipal ha encontrado ahí ejemplares de pesca furtiva. Una vez más, usera. Hola, bienvenidos a Madrid Directo. Llevan ocupando un local 15 años. Incluso se han empadronado, pero hay un gran problema. No tienen baño. No tienen baño. Y se pueden imaginar que eso significa falta de higiene. Pues unas consecuencias que ven y que vuelen los vecinos de dónde? De Carabanchel, ¿verdad, Dani? Ahora mismo, a esta hora de la tarde, bebiendo por fuera. Esos cuatro personas que están ocupando este vasco por fuera del vasco. Y estos los vecinos están indignados. No pueden más con esta situación. Nosotros hemos entrado en el vasco y vamos a hablar con los vecinos. No, serán unos minutos, como siempre aquí, en Madrid Directo. Y junto al Museo Reina Sofía, el SAMUR nos enseña a salvar vidas en caso de parada cardiorrespiratoria. Vamos con Yolanda. Todos deberíamos aprender. Todos deberíamos aprender y desde bien pequeñitos. Hoy os lo vamos a enseñar a ritmo de chotis y también de bob esponja. Y vais a conocer una historia humana de alguien que ayer mismo lo aplicó en plena calle y ayudó a otra persona. Será como siempre, en unos minutos, aquí, en Madrid Directo. Y en estos días en los que el futuro de nuestro planeta se debate en Nueva York, no debemos olvidarnos que quienes también forman parte de este planeta y sufren en muchos casos nuestras malas decisiones son los animales, Jesús. Sobre todo, Emilio, los animales salvajes. Bueno, hoy visitamos una exposición donde se exponen y se venden este tipo de animales hechos, por ejemplo, en forja, también con neumáticos o fotografías retratadas donde se les maltrata. No se muevan ustedes de ahí porque lo que van a ver aquí es muy, muy interesante. Será como siempre, aquí, en Madrid Directo. Y además, hasta las ocho y media, todo esto, en Madrid Directo. Esta es la semana internacional para las personas con pérdida auditiva. Y aquí en Leganés fabrican los audífonos más pequeños del mercado, que además, si nos queremos ir de viaje con ellos, pues no importa, porque tienen un traductor simultáneo. Por ejemplo, si lo vamos a contar, aquí, en Madrid Directo. Aquí en Madrid Directo. ¿Ya lo sabes? ¿Alguna vez se han planteado cambiar de profesión pero no saben qué hacer? ¿O qué carrera elegir cuando estamos en selectividad? Pues hay una plataforma desarrollada en Madrid que nos va a ayudar a tomar esa decisión. Enseguida les cuento en qué consiste esta iniciativa aquí, en Madrid Directo. Hoy no sé cómo vamos a terminar la tarde porque estoy con los malos de Rambo. En los minutos nos van a decir todo lo que hacen, lo malo que hacen en esta última entrega de Rambo, que han estado con Silviste Estalón, que sí, sí, bueno, y nos van a hablar de todo lo que han vivido. Todos los detalles, ¿dónde? Aquí, en Madrid Directo. Este es un mensaje dirigido a propietarios que quieran alquilar sus viviendas sin ningún riesgo. Para ello, la Agencia Negociadora del Alquiler les ofrece El Tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión es la propia Agencia Negociadora del Alquiler la que asume directamente la obligación de pagar a los propietarios las rentas de sus alquileres. Además de llevarles la completa gestión y de ofrecerles gratuitamente el Certificado de Eficiencia Energética. Practiquen El Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque ahora Super 14 de Ahorra Más es aún más super y te trae 14 super ofertas en solo 10 días. Como el lote de un kilo de pechugas de pollo, un kilo de traseros y un kilo de alas por 8,97 euros el lote. ¡Ahorra Más! ¡Ven volando! Vente un día a casa y tomamos un café. Te presento a todo. Vente y nos ponemos al día. Ya sabes dónde es. Cuando quieras, te pasas y tomamos un café. Marcilla, siéntete como en casa. Descubre el nuevo tren histórico de Felipe II de Madrid a El Escorial. Un tren único que te trasladará a otra época. Compra ya tu visita en trendefelipesegundo.com o en alza.es. ¡Bienvenido! ¡A ti, señor! Esperamos que paséis un rato muy divertido. Se acabó lo que se daba. El programa donde todo es posible. ¡Atención! Estoy de acuerdo, de acuerdo. ¡Heleras! ¿Qué? Que no te enteras. Se acabó lo que se daba. El sábado y domingo por la noche. Aquí, en Telemadrid. Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos recargables. ¿Por qué sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir? En Óptica Roma tenemos todos los audífonos al 50% de descuento. Descúbrelos en tu Óptica Roma más cercana y en OpticaRoma.com. En Albertia creemos en una nueva forma de atención a nuestros mayores. Creemos en un modelo de atención integral basado en el respeto, la dignidad y el trato humano. Creemos en las terapias no farmacológicas para que mejoren su calidad de vida. Pero sobre todo, creemos en ellos. Grupo Albertia. El poder de la ilusión. En Rogusa, solo con ingredientes naturales de máxima calidad, elaboramos nuestros platos preparados la Cuchara de Oro. Una cocina mediterránea, elaborada con esmero por nuestros cocineros para que disfrutes en tu casa de todo el sabor y calidad de la mejor gastronomía española. Hoy comemos Rogusa. Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental saldrá con una dentadura fija en solo 3 horas en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo EasySclayLab totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizada por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180. Policlínica Área Dental, 910-170. Policlínica Área Dental, 910-170. Amigos, en Viajes al Corte Inglés queremos compartir contigo nuestros nuevos programas viajeros más 60 años para los mayores viajeros. Conocerás lugares increíbles por todo el mundo, pensados para personas tan exigentes como tú. La mejor programación de viajes con pensión completa, pago en 3 meses y reservando. Antes del 15 de octubre, regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Viajes al Corte Inglés. Expertos en los mayores viajeros. Yo me apunto. ¿Te vienes? Eduardo Molet vendió nuestra casa y seguiremos viviendo en ella para siempre. Vendido, vendido, vendido. Solo Eduardo me da confianza. Vendido, vendido, vendido. Eduardo lo conseguirá para ti. Puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre. Yo lucharé por ti. Vendido, vendido, vendido. Napolitanas bizcochitos, suave crema de canela en un esponjoso bizcochito y una fina capa de cacao. Déjate seducir por su ternura irresistible. De Cuétara. Son imágenes de la paliza recibida por una niña de 14 años que aún está hospitalizada. Dos chicas han sido detenidas por agredirla y también se ha localizado a la que ha grabado y subido a la red estas imágenes. Ha ocurrido en un instituto de San Blas. La víctima a la que han partido la nariz ya había sufrido acoso por parte de las detenidas en su anterior centro escolar. Es más, hace cinco días intentaron agredirla y sus padres lo impidieron. Ha recibido numerosas amenazas en su WhatsApp y la pregunta es la de siempre. Si se sabía, ¿por qué se ha tenido que llegar a esto? Es la brutal agresión a una niña de 14 años a las puertas de su instituto de San Blas. La joven se levanta aturdida y ensangrentada. Acaban de arrancarle un piercing y le han roto la nariz. A la chica que estaba sangrando le arrancaron el piercing de cuajo. Una veintena de jóvenes miran impasibles e incluso graban con sus teléfonos. La brutal agresión se produjo el pasado lunes. Varios jóvenes grabaron con sus teléfonos móviles los vídeos justo en este lugar. Los restos de la sangre de la víctima todavía permanecen en la acera. Pero, ¿cuál ha sido el motivo de la agresión? Se enteró que estaba saliendo con su ex y vino a la salida a buscarle. Que la chica venía del Simancas. Que el problema venía ya del Simancas. Dicen las noticias que le han agredido varias chicas y solo era una. La policía ha detenido a dos menores y ha identificado a la autora del vídeo. Mientras la víctima ya ha sido operada. Ella es que ahora mismo casi no puede hablar. No puede hablar porque tiene esto tapado con la operación. Hace unos días ya intentaron agredirla en el portal de su propia casa. Que tenía miedo a pedir ayuda por si venía más. Hoy no salía de casa. Los padres de los alumnos están preocupados. Le puede pasar a cualquier cría y es que lo ven como algo normal. O sea, hacen su típico corrillo y todos grabando. Y una cosa como si fuera una diversión. Cada vez tengo más miedo de estas cosas. Porque ahora cualquier golpe que le dan a una niña directamente lo graban. Es que a mí me da pánico. Porque es que la paliza que le ha metido a la pobre chica es que es muy fuerte. La dirección del Instituto de Educación Secundaria, Francisco de Quevedo, ha mandado una circular a los padres. Jóvenes ajenos a nuestro instituto agredieron a una de nuestras alumnas que consiguió volver al centro escolar y solicitar ayuda y refugio. El caso está en manos de las autoridades competentes. Quisiéramos mantener la calma y la normalidad del ambiente de estudio dentro de que estamos trabajando para ayudar a las autoridades y continuar con la educación de nuestros menores. Es que ya la gente, hasta incluso la que pasa, pasa de meterse en esos líos. Que me parece, la verdad, muy fuerte, muy fuerte. El año pasado se produjeron 83 casos de bullying en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues vamos a buscar nuevos datos. La última hora de esta brutal agresión lo hacemos con Ángel Moya, periodista especializado en sucesos. Lo primero que es preguntarte, Ángel, pues el estado de salud de esta joven. Tenemos entendido que ha sido operada, ¿no?, a lo largo de la mañana. Sí, sabemos que justo en un hospitalario de Madrid estaba siendo operada, pero hasta el momento no sabemos el resultado. Bueno, imaginamos que todo va bien, su familia no quiere hablar, hemos contactado con ella, pero tampoco quieren hacer más comentario al respecto. Lo están pasando muy mal, porque además la niña venía del otro centro, como bien habéis explicado en el vídeo, y ese es el motivo. Le perseguían por un asunto sentimental, una tontería, pero que al final se ha resuelto con una violencia desatada. Pero no solo eso, os voy a dar un dato que se desconocía hasta ahora, y así consta en la investigación que está llevando a cabo la policía. Y es que era una encerrona, fue una encerrona en toda regla. Es más, ya lo habían publicado por internet que la iban a palear. No solo eso, sino que lo cumplieron. Lo cumplieron y le buscaron, como habéis dicho, efectivamente, la esperaron en la puerta cuando sus compañeros la avisaron de que había alguien que quería agredirla, intentó salir por la parte de atrás y ahí ya no tuvo escapatoria. Aquí el asunto es, y lo que está investigando también la policía, de alguna forma, es qué ha ocurrido. Quiero decir, sabemos que la policía no ha intervenido antes, pero no lo sabía porque no denunciaron el intento de agresión, la familia no denunció el intento de agresión del pasado día 9, que fue en concreto el día 9 de septiembre. Pero, claro, hay que determinar si funcionaron mal algunos de los protocolos del entorno escolar. Por eso Educación ha abierto una inspección, en la cual además dice que no solo va a sancionar a las que agredieron a la chica, a la que está también, aunque no esté detenida, está incluida en las diligencias. Ojo, la policía ha identificado a la que difundió el vídeo y también a los mirones y a los demás compañeros que no hicieron nada. Claro, por eso te iba a preguntar, porque no solamente es que no hicieran nada, es que al parecer hicieron como un círculo para que nadie pudiera verlo y solo grabarlo ellos y tener ahí, no sé, su circo romano prácticamente. Sí, ma, pero si no se prueba que hayan grabado y que hayan difundido ellos las imágenes que es lo que está mirando la policía, judicialmente no hay nada contra esos mirones. Judicialmente no se puede hacer nada contra esos menores que estaban alrededor. Había que demostrar que de alguna manera u otra participaron y eso se va a desprender de las declaraciones que están tomando a lo largo del día, ahora que ya han pasado a fiscalía y se ha hablado con varios testigos. Ellas ya han pasado a fiscalía de menores, que se va a encargar de todo este asunto y tendrá que decretar alguna medida cautelar. Os digo, la familia ha pedido una orden de alejamiento, que es lo mínimo, y fiscalía lo más probable es que también lo lleve a cabo y sabremos de ello en el día de mañana. Ahora mismo están en fiscalía de menores, que es la que lleva el asunto. Pero como os digo, las dos acusadas de lesiones por parte de la policía y la otra identificada, pero también acusada de un delito contra intimidad, porque repetimos, para los que nos estén viendo, ya sean menores o mayores, no se puede, es un delito, grabar a personas en la calle sin su consentimiento y encima además difundirlo. En este caso, la tercera identificada lo es por difundirlo y se está investigando en su móvil a ver si también grabó el vídeo. Pero es solo por difundirlo ya, un delito contra intimidad, y si lo grabas también. Y ojo, porque además ese vídeo menoscaba la integridad moral de la persona, pues también se le puede acusar de ese delito. En este caso, obviamente, lo han publicado para dejarla y destruir su imagen. Bueno, pues seguiremos este caso una vez más, cuando ya se saben las cosas. Lo tremendo sería que una vez más esta joven, y ya por tercera vez, o por segunda vez tuviera que dejar su centro escolar e irse a otro, que al final paguen las víctimas y no los agresores. Esperemos que no. Bueno, el olor es insufrible porque las cuatro personas que viven ahí hacen sus necesidades en un patio, en un solar común. Son cuatro rumanos asentados hace 15 años en un solar de la calle Sorbe, en Carabanchel, y hasta se han empatronado allí. Los vecinos se quejan de la falta de higiene y el olor, nos cuentan, es lo peor. Es el cara a cara entre los vecinos de Carabanchel, y el ocupa que lleva 15 años viviendo en el bajo de su bloque. ¿Qué le dirían ustedes a él que lo tienen ahora adelante? Pues que le diría, pues que limpien un poquito todo aquello, que yo sé que el pis no lo pueden controlar, y lo pueden hacer como si me pasa a mí. Esa que haces, cada hora todo limpia. Entramos en el bajo ocupado. ¿Me puede enseñar dónde vive? No hay baño. No hay baño ni nada. ¿Y dónde hacen sus necesidades? En un bar. ¿En un bar? Sí, mira. Todo limpia, no hay problema. Pero huele muy mal, ¿eh? Está todo recogido, pero sí es verdad que el olor es bastante fuerte. Sí, señor. ¿Cuántas personas viven aquí? Porque vemos diferentes camas. Vemos una aquí, un sofá, otro sofá. Cuatro personas, amigos míos, de la Romanía. Yo baño directo a la plaza de Elíptica. Ah, en el intercambiador. Ah, sí, sí, correcto. ¿Dónde se lava usted? ¿Dónde se asea? En embajadores. ¿En embajadores? Sí, embajadores, duya, todo limpia, mira. Los vecinos dicen que están enganchados a la luz, que están robando luz, eso no. No, ¿de dónde, de dónde es luz? No tengo, mira qué, esta luz, estas velas, velas, ¿de dónde es luz? Aquí vemos que es donde cocinan. Pero esto no está limpio, esto no es de la sopa. Limpia, 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 normal. No está limpio. Venir a ver un poquito. Pero esto es muy peligroso, puede provocar un incendio. Lo que denuncian los vecinos es que sus necesidades las hacen aquí, en este terraplén que da a las viviendas. Fíjense la distancia que están, apenas metros. Mira. Sí, 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 sí. Y el PIS, los vecinos han dicho que a los PIS no pasa nada. Pero no se me hace mierda, no se me caga nadie ni nada. Justo ahora mismo está bebiendo alcohol. Y eso los vecinos se quejan porque crean escándalo. ¿Usted lo entiende? Claro. Pero tú no sabes que los vecinos también están viviendo su casa. ¿Pero beben bastante alcohol o no? Que se beben dos y dos, tres cervezas a día. Adiós. Bueno, pues ya lo han visto. Nuestro reportero Dani ha sido testigo en primera persona de lo que ocurre en ese lugar y lo que llevan denunciando desde hace más de una década los vecinos que viven en ese edificio. Que han visto y han olido de todo, Dani. De todo, Emilio. Y es que pasear por esta calle Sorbe es encontrarte a lo mejor a uno de estos ocupas haciendo sus necesidades en este terreno que tengo a mi espalda. Y claro, vivir en esta situación es insostenible, ¿no? O sea, no pueden vivir así. Desesperante. ¿Qué se han encontrado cuando han pasado por aquí? Haciendo sus necesidades a cualquier hora del día, tanto mujeres como hombres. ¿Cuántas personas viven? Porque en el reportaje hemos visto que viven cuatro, pero usted me dice que viven más, que ven entrar a más gente. Sí, sí, entran más gente, tienen reuniones de más gente y ha habido momentos en el que han estado ahí ocho personas. Luisa, el olor es insoportable cuando pasas por este terreno. Ahora está limpio, dicen. Sí. Y aún así huele. Huele, por supuesto, porque siguen haciendo todas sus necesidades. Y esto son años y años y años. Pues denuncias, denuncias, denuncias y no tenemos una respuesta favorable a los que lo estamos aguantando. Nosotros hemos llamado a la Comunidad de Madrid y nos ha dicho que el 50% pertenece al ayuntamiento y el otro 50% a un propietario, a un desconocido. En este caso, ustedes, si los conocen, han hablado con él. Yo me imagino que el terreno pertenece al ayuntamiento y lo que es el local, sí, a este propietario. Sí. Juanco, han hablado con él, ¿no? Bueno, más bien pasa de nosotros porque nos considera una mafia porque le reclamamos 3.000 euros que nos debe para la comunidad. Y todo lo que sea soltar dinero, pues van en contra de él. Incluso ha venido alguien de un arquitecto a la ITE y está de pena todo eso. Tienen hasta bombonas de propano o butano en invierno. Y hasta el arquitecto que ha venido a denunciar, como no le ha dado la razón, pues dice que es que está comprado por nosotros. Es muy difícil hablar con este tipo de gente. Por aquí tengo una vecina que lo vive, si nosotros lo vivimos en primera persona porque entramos, tú lo vives a diario porque vives justo en la ventana que está justo encima de este local, en el primero. Sí, en el primero. Bueno, yo compré ese piso y claro, mi sorpresa fue que no puedo abrir las ventanas nunca. O sea, yo no abro nunca directamente para ventilar. Tengo dos niños y no duermen, no descansan porque el escándalo es monumental. O sea... Te escucho, Emilio. Claro, es que estamos hablando de 15 años que se dice pronto y es que parece como que se haya inquistado ese problema y la solución se vea casi imposible, ¿no? Porque claro, los vecinos, al ver 15 años sin hacer nada a nadie, pues yo no sé si ya lo dan por perdido. A no ser que se vayan los ocupas. Dice Emilio, 15 años soportando esto, que si lo dan por perdido, que si ya no saben qué hacer. Me imagino que desesperados, ¿no, Luisa? Ya no sabemos qué hacer, pero no sabemos qué hacer. Y si encima te vas enterando que hay una persona, por lo menos, que está empadronada, cómo es posible que empadronen a una persona en las condiciones que están. Ya solamente nosotros lo que sufrimos, pero es que incluso para ellos, creo que no es vida para nadie, ni para ellos ni para nosotros. Bueno, pues unos vecinos que están desesperados, que no saben qué hacer, seguiremos el caso y a ver qué pasa con estas cuatro personas que están ocupando este bajo. Pero toda ocupación se puede denunciar, con lo cual, pues lo que pasa es que llevará su tiempo, pero sabría que denunciarlo por seguridad y por salubridad y por todo. Bueno, hablando de seguridad y salubridad, vas a alucinar, porque no son lo que parecen. Por fuera parecen una parafarmacia y una tienda gourmet, pero por dentro es un escondite de medicamentos sin supervisión, una clínica odontológica y un lugar donde hacen chequeos ginecológicos. Y por si fuera poco, un almacén con pesca furtiva, lo tienen todo. Lo ha descubierto la policía municipal en las calles Nicolás Sánchez y José Bielsa, una vez más, en Usera. Aparentemente es una tienda gourmet que también ejerce como parafarmacia comida de supuestamente mejor calidad y productos de parafarmacia bajo el mismo techo. Pero fíjense lo que esconde el supuesto almacén del establecimiento. La policía municipal se encuentra con una clínica estética clandestina. Al entrar allí lo que hemos visto en varias habitaciones que tienen un montón de instrumental, de aparatos para odontología, para podología, para micropigmentación, que se hacían también estudios de ginecología. Decían que no tenía actividad y lo que nos hemos encontrado en las papeleras, porque había gases con sangre, había pijamas de cirujano usados, había inyectables, había... Indicios de que se estaba ejerciendo esa función. Un centro estético que no disimulaba a la hora de publicitarse. Como una empresa de... un centro de estética, y tiene su entrada por Nicolás Sánchez 57, que esto corresponde con la tienda que hemos visto del gourmet y parafarmacia, que no tiene nada que ver con la actividad que se estaba ejerciendo detrás a puertas cerradas. Pero lo más grave está por llegar. La policía se encuentra con esta caja que pone contiene medicamentos. Aquí se manipulaban sin control. En la farmacia se han intervenido 50 cajas de este producto. Son inyectables intramusculares. Pero se tiene que comercializar a través de una farmacia y por un personal totalmente autorizado y bajo prescripción médica. Aquí vemos que en el propio producto pone que es medicamento sujeto a prescripción médica. Este tipo de medicamento nos da mucho miedo que sea sometido por personas que no tienen ninguna cualificación. Entre tanto instrumental, la policía localiza también alimentos procedentes de la pesca furtiva. Es un animalito. Se llama Oloturia, es un nombre científico, pero es conocido como coumbro, como pepino de mar. ¿A qué precio asciende esto en el mercado? Sí, mira, esto es un producto que se puede comercializar. En China está en torno a los 500, 600 euros. Aquí en España, de forma ilícita, que son capturas ilegales, está en torno a los 130, 140 o hasta 150 euros el kilo. ¿Esto no ha pasado ninguna regulación sanitaria? Nada. Mira, esto es otro tipo de... Una subespecie también del coumbro. Animal, marino, pero que tiene... Es otra especie distinta, una subespecie. ¿Qué cantidad de pesca furtiva habéis encontrado? Ha sido 6,800 kilos. Fernando, ¿el resultado de esta operación? Pues el resultado de esta operación se ha cerrado con tres imputados no detenidos, se les ha abierto a diligencias, fue un delito contra la salud pública y de intrusismo profesional. Un local que tenía licencia de suministros eléctricos y al que denegaron la licencia de parafarmacia. Aún así, abrió el local. El ayuntamiento le instó a cesar la actividad y de momento todo ha sido presentado por la policía municipal. Ojalá la labor de la policía municipal sea luego refrendada por un juez y no solo se le ponga un precinto, porque luego pasa, como en muchas otras ocasiones, que ese precinto, pues al paso de los días, se le quita y vuelve a abrir el comercio. Y nosotros nos quedamos atónitos ante esas situaciones. Abrimos el WhatsApp de Madrid directo, 682-500-200, para encontrarnos, en este caso, un bonito y solidario gesto, el de María. Tiene una peluquería en Nuevo Baztán y toda la recaudación de un día, ¿dónde va a ir a parar? Pues a los vecinos que han sido afectados por las pasadas riadas. Hola, me llamo María y tengo una peluquería aquí, en Nuevo Baztán. Las fuertes lluvias del día 15 cambiaron la vida a muchas familias. Nuestra forma de ayudarlos desde Clan Estilistas ha sido crear una jornada solidaria que tendrá lugar el 30 de septiembre de 10 a 7. El dinero recaudado será destinado a la gente más necesitada. Por eso, os invitamos a que os acerquéis a coger cita o nos llaméis al 91-873-5262. Muchas gracias por adelantar, os esperamos. Bueno, y hablando de esos tormentones, este es el momento en el que el agua y el granizo, lo van a ver, entra en una tienda de arganda, arrasándolo todo a su paso. Casi un metro subió el agua mojando y llevándose por delante toda la mercancía. Vean, qué imagen, ¿verdad? Bueno, pues esa imagen lo que tiene es una consecuencia y es que liquidan por inundación. Eso es lo que hemos encontrado en esa tienda de ropa de arganda tras esas tormentas. Muchos vestidos se mojaron y ahora, Jorge, pues están a 6 euros algunos, 14, depende. Buenas tardes. Pues yo creo que jamás había visto un cártel como este en el escaparato de una tienda, liquidación por inundación. Estamos en Arganda, recordamos que hace aproximadamente sufrieron una de las riadas más graves que se conocen aquí en este municipio y, bueno, hay comercios como este en el que estamos, en el que, bueno, pues llegó el agua hasta aquí, el granizo. De hecho, vemos parte de la consecuencia todavía está visible en la tienda. Vemos ahí las humedades y lo que estáis viendo es el resultado, pero es que la ropa también sufrió. Llegó hasta aquí el agua, el hielo, incluso el lodo. ¿Qué es lo que han hecho? Han limpiado todo el material y en vez de tirarlo, lo han puesto prácticamente a precio de costa. Aquí encontramos pantalones desde 9,99, todo esto también, vestidos, camisetas de mujer, todo por 9,99. Y aquí vestidos como este, de color amarillo, que costaba, pues a ver, vamos a ver, 31,99, lo encontramos ahora por 14,99. Poco a poco los vecinos de Arganda se acercan hasta aquí, bueno, pues para ver si encuentran algún choi, alguna oferta, algo agridulce, pero por lo menos se lo van a ahorrar en el bolsillo. Sandra, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué estás buscando tú? Pues un vestido valía después de mi boda, dibujando. ¿Ya después de tu boda? ¿Cuándo te casas? El enero, me caso. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y qué estás viendo exactamente? ¿Qué buscas? Pues busco un vestido largo. ¿A ver los precios cómo están? Sí, están muy bajitos. A ver, por ejemplo, este que estás mirando, ¿cuánto costaba? Pues la verdad... Tiene aquí el precio. Mira, ahí está. 50. 50. Y se queda en 39,99. Hemos visto también este aquí rojo, que lo estaba viendo mucha gente antes de entrar en la conexión. Fíjate, 93,99 y se quedan todos los vestidos a 39,99. ¿Qué te parece esta idea? Están muy bonitos. De hecho, dos. Voy a probármelos. Voy a ver, a ver cómo... Estarás pendiente de saber cómo te quedas, Sandra. Vale, muy bien. Gracias. Vamos a ver aquí que aquí hay otras clientas, bueno, futuras clientas. Muy buenas tardes. No se me vaya por aquí. ¿Qué está buscando usted? Pues nada, yo estoy con mi hija. Está buscando, pero de paso está mirando si algo se puede llevar. No, está... Sí, bueno, en cierto modo, sí. ¿Y qué está buscando? ¿Pantalones? Sí, pantalón y, bueno, pues alguna cosita que necesito. Y bueno... ¿Qué le parecen los precios? Pues muy bien, fenomenal. Y fijaos, muchísimas gracias. A ver si encuentra algo. Y fijaos, Inmaculada Emilio, porque esto que tenemos aquí son los bolsos que estaban en el escaparate, justo aquí detrás, para que os hagáis una idea, aquí entró, perdona, mira, aquí entró el coche, un coche se empotró en este escaparate y lo que hizo fue que entraran litros y litros de agua. Y en ese escaparate precisamente estaban estos bolsos, unos bolsos que así han quedado, os lo quiero mostrar, están un poco dañados todavía, pero bueno, los pueden conseguir, todo el que se acerca hasta aquí, lo pueden conseguir por 5,99. Así que, lo que decíamos, chollos, un tanto agridulce, pero por lo menos, de la desgracia, se pueden beneficiar los vecinos de aquí de Arganda. Intentar que los comerciantes recuperen algo de las pérdidas de esos días en las riadas. Y ahora hablamos de bacterias fecales que han obligado a cerrar el estanque del Parque Juan Carlos I, lo hemos conocido esta tarde. Se suspenden todas las actividades deportivas, afectando sobre todo, claro, a los piragüistas, que allí entrenan cada día. Se han analizado las aguas y se ha detectado una alta carga microbiológica que supone un alto riesgo para la salud. El Ayuntamiento de Madrid va a cerrar el estanque ya hasta que se detecte el origen de la contaminación y se proceda a su propósito. Bueno, si pasan ustedes por el Museo Reina Sofía, por las afueras, pueden ver algo mejor que una buena exposición. Pueden aprender a salvar vidas. Estamos en la Semana del Corazón y el SAMUR se ha propuesto que todos aprendamos a hacer la RCP, o la recuperación cardiopulmonar. Todos, Yolanda, hasta los más pequeñines. Todos, hasta los más pequeños. Enseguida vamos a estar con ellos. Y también queremos contarnos cómo esto funciona, cómo hay ciudadanos que conocen la RCP y la ponen en marcha y, bueno, pues ayudan a otras personas. Es el caso, por ejemplo, de Daniel, que él ayer mismo estaba en Bravo Murillo, fue testigo de un atropello a una mujer, intervino y conseguiste revertir la parada. Tú eres veterinario, lo conocías por tu profesión y decidiste echar una mano. Bueno, no tuve tiempo de decidir mucho. Vi el atropello y salí corriendo. Vi que la mujer no tenía pulso, que no respiraba y me puse a hacer la RCP lo antes posible. Tú lo conoces por tu profesión, pero hay muchas personas que no saben hacerla y es muy sencillita esta reanimación cardiopulmonar. Sí, sí, es muy sencillita. Además, llamaron otros ciudadanos al 112 y nos estuvieron guiando en el proceso para ayudarnos y hacernos sentir un poco más seguros. Tenemos por aquí a Cristina, que ella es responsable de Protección Civil. Le decía a Daniel, Daniel, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias porque esto es una cadena de vida y nosotros, si os parece inmaculada, Emilio, para aquellos que todavía no hayan aprendido, se lo vamos a explicar muy facilito porque es muy sencillo. Tenemos aquí ya efectivos de Protección Civil. Lo más importante y lo primero es que hay que llamar al 112 si encontramos una persona. Lo primero es activar la cadena de supervivencia. Para activar la cadena... Llamamos al 112. Llamamos al 112. Eso es lo más importante. Si Daniel no hubiera llamado, hubiera estado haciendo RCP sin que nadie hubiera llamado. Lo siguiente... Lo siguiente, masaje cardíaco. Valorar a la persona, valorar los signos. Hay que ver si la persona está consciente o no, por ejemplo, dándole algún tipo de puesto que le haga en la cabeza. Eso, si responde o no. Complicándole. Eso. Después, comprobar si respira o no esa persona, inmediatamente el masaje. Eso es. El masaje que ahora mismo, me decís que son aproximadamente unos 100, 120... 120 compresiones por minuto. Esa zona que vemos por minuto. Eso es. Y me decíais un truco. Sí. Por ejemplo, Inmaculada Emilio, el chotis madrileño es estupendo. Madrid, Madrid, Madrid... Tiene un ritmo ideal para hacer masaje cardíaco. O la macarena. Queda muy fácil la macarena y los niños se quedan fenomenal con la canción de Bob Esponja. Enseguida lo vamos a comprobar. Es muy importante la reanimación cardiopulmonar porque, atentos, a partir de los 5 minutos en que una persona se queda en parada, cada minuto va perdiendo un 10% de probabilidades de poder sobrevivir y también la secuela que además le puede acarrear. Vamos a venir por acá con los más pequeños. Tenemos a Alma, a Violeta y también a Irene. Dime, Emilio. Claro, me imagino que ellos tienen estadísticas. ¿Cuántas vidas puede salvar al año en la Comunidad de Madrid, en Madrid Capital, esta reanimación? A ver si tenemos el dato. ¿Cuántas vidas puede llevar a salvar en Madrid Capital este tipo de reanimación? Bueno, pues el dato ahora mismo en la cabeza no lo tengo, pero prácticamente nosotros, el 80% de las personas que nos ponemos a reanimar, sí, llegan y sobrevienen hasta la llegada al hospital, luego las secuelas, que ahí se encuentran y el resultado no, pero todas. Y importantísimo que haya primeros respondientes que activen la cadena de emergencia y que hagan maniobras de RCP hasta que nosotros lleguemos. Desde pequeñitos, como os decía, nos he presentado antes. A ver, yo no sé si lo habéis aprendido bien, lleváis aquí un rato. Si encontramos a una persona que está en la calle tirada, inconsciente, ¿a dónde hay que llamar? A ver. A uno. Uno. Dos. Y luego, ¿cómo se practica ese masaje cardíaco y a qué ritmo? A ver. Una, dos y tres. Venga. ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Pobes. Esponja. ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Pobes. Esponja. Pues ya lo veis, desde pequeñitos ya pueden empezar a aprender y nosotros tenemos la oportunidad toda esta semana, hasta el domingo aquí, con otras muchas actividades en esta semana del corazón en Madrid. Desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. Bueno, pues la macarena, el chotis o la canción de Bobiscoja. Pero lo primero, uno, uno, dos. Eso que lo recuerden y los chavales ya lo hacen, ¿eh? Y algunos han salvado a sus mamás y sus papás en casa. Bueno, imaginen ahora que llevan un audífono, que a ti te viene bien el audífono, que puede manejar con el móvil, que además traduce frases al inglés y que tiene GPS, como lo oyen. Bueno, pues todo eso ya existe y hemos descubierto en Leganés lo más moderno en esos pequeñísimos aparatos. Antes se fabricaban con moldes, ahora con un escáner. Vean. El 30% de los españoles sufre pérdida auditiva de algún tipo. Y en esta fábrica de Leganés fabrican audífonos como estos, los más modernos del mercado. Antes de nada lo que tenemos que hacer es una impresión del canal auditivo. Antiguamente se hacía a través de las impresiones de silicona, como vemos aquí, que crea residuos. Ahora tenemos seis equipos, seis escáner en Madrid, que permite hacerlo de forma muchísimo más rápido y eficaz. Es el más moderno del mundo, me han dicho. Sí. Hay pocos además, pocas unidades en el mundo. Y yo no oigo ni noto nada, ¿no? No, nada. Es totalmente indoloro, además. También para los niños, por ejemplo. También, y cuando tienes perforaciones timpánicas, también, por ejemplo. Claro, antes con el molde te lo tenían que mandar por mensajero tradicional. ¿Y ahora? Ahora nada, esto va por mail. Hasta cosquillas, ¿eh? Vale, ya estaría. Y eso es mi oído. Así es. Y ahora el software, las partes que faltan, el software lo va a corregir. ¿Y esto ya lo habéis recibido vosotros? Sí, esto es instantáneo. Ahora lo que hacemos es diseñar el audífono e intentar meter todos los componentes en el menor espacio posible. ¿Esto serían audífonos para gente que no quiere que se le note nada, no? Sí, claro, eso es, eso. Son para gente muy coquita. Ese audífono es imposible que nadie lo note. Claro, ahora con los videojuegos y todas estas cosas, supongo que hay mucha gente joven que ya empieza a tener pérdidas auditivas. Sí, sí, la discoteca, los cascos, la música alta. 20 minutos más tarde tienes tu audífono, que hemos sido capaces de fabricarlo con esta máquina. Aquí tienes, como ves, una plataforma de más de 30 carcasas y una de estas es tuya. Y todos los componentes que has visto antes en el ordenador, ahora los tenemos que meter dentro de la carcasa. Efectivamente, la pila, el amplificador, el auricular y el micrófono. Claro, lo tienes que meter con un microscopio porque esto es pequeñísimo. Efectivamente. Audífonos cada vez más pequeños que se manejan también con el móvil. Los audífonos los tenemos conectados a un altavoz para que escuchemos en el altavoz realmente lo que él escucharía. Después de una aplicación donde si la música la quiere escuchar de otra manera, puede también ecualizarla para que suene más grave o menos aguda. Por ejemplo, si se quiere ir a cualquier sitio y no sabe cómo... A Getafe. A Getafe, pues puede sacar su GPS y decirle, oye Siri, quiero ir a Getafe. Y estaría escuchando el GPS... Iniciendo ruta. ...de forma inalámbrica. ¿Y si nos vamos a Londres? Si nos vamos a Londres, pues por ejemplo podemos tener un traductor simultáneo. Los audífonos se convierten en traductor simultáneo. Me gusta Madrid Directo. I like Madrid Direct. Madrid Direct. Pues bien clarito, oye, los audífonos del futuro ya están en el presente. Aquí, en Leganés. Aquí en Leganés. Bueno, pues en Leganés se hacen esos audífonos tan pequeños y que te traducen ya el inglés. Yo por eso sí que me lo compraría, fíjate. Estoy ya medio sordo, que también me vendría muy bien, pero por la traducción también maravilloso. Vamos con las ofertas laborales para este jueves. Se buscan 100 camareros de hoteles, se necesitan conocimientos de inglés y experiencia en el manejo de la bandeja. Y colaboración, no, elaboración de cócteles. También puedes colaborar haciéndolos, claro. 40 vacantes para Cádiz, ¿sí? Necesario conocimiento en golf y licencia de la Real Federación Española de Golf. Con esos que llevan los capitos, ¿no? Con los palos a los jugadores. Cádiz, que acompaña al jugador, sí. Bueno, toda la información en www.tlemadrid.es y de lunes a viernes en la radio en Onda Madrid de 3 a 4, Madrid Trabaja. ¿Sabes quiénes están encantados con este tiempo que estamos teniendo? Los hosteleros, los dueños de los bares y los restaurantes, porque pueden seguir con sus terrazas. Ayer estaban las terrazas, que salimos de aquí a las 8 y media, bueno, pues a las 9 y media, las terrazas del centro, ¿cómo estaban? Así, abarrotadas. Y van a poder estarlo toda la semana que nos queda, porque hasta, bueno, hasta entrada la semana siguiente, de momento, la situación de estabilidad total. Cielos prácticamente despejados, algunas nubes y en cuanto a las temperaturas, hay cambios ligeros y si esos cambios se producen, siempre son hacia arriba. Por eso, ahí están viendo en el mapa cómo estamos en la zona norte, rondando los 25 grados de media en cuanto a máximas. En la zona centro... ...los 28 y si bajamos al sur, 27, 28 también. Es verdad que las mínimas están en esos 10 grados en la zona norte y 13 en el sur, que hay que abrigarse por la noche y al comienzo del día, pero luego, pues podemos ir a las terrazas y disfrutar, ya les digo, pues hasta bien entrada la semana que viene, va a seguir haciendo buen tiempo y la temperatura... Es lo que se llama veranillo del membrillo. Claro, que llega San Miguel el domingo, el veranillo de San Miguel. San Miguel Arcángel. Bueno, y ahora vamos a reflexionar sobre muchas cosas, sobre la extinción de las especies, animales o el sufrimiento que supone, por ejemplo, su encierro. Pero también vamos a ver su belleza, que es mucha. Jesús, ¿tienes detrás de ti una ballena o te va a comer un tiburón? No, es una ballena inmaculada, fíjate qué bonita es, está hecha en hierro en forja y la ha hecho Fernando Suárez, que bueno, pues es uno de los 11 artistas que participa en esta exposición, Animal Far, pues para concienciar, pues que nos estamos cargando el planeta y sobre todo también los animales que hay en él. Efectivamente, por eso he querido traer esta pieza a esta exposición, porque la ballena es un poco uno de los símbolos del cambio climático, de las especies en extinción, junto con el oso polar. Entonces me parecía muy interesante traerla aquí para concienciar a la gente con este problema. Os voy a mostrar otra de las esculturas que hace Fernando, para que veáis venir por aquí, que es un buitre leonado, impresionante, a tamaño real casi. Efectivamente, sí. He querido también traer esta pieza para darle importancia, porque es un animal bastante denostado, ¿no? Y es un animal súper importante en la cadena alimenticia, pues es un animal que se encarga de la limpieza de los campos. La verdad que impone mucho, ¿eh? Sí, sí, es un poco... Cuando lo hemos visto en la Sierra Madrileña, ¿alguno? Sí, 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 son unos animales imponentes, sobre todo cuando despliegan las alas, que tiene una envergadura de dos metros, dos metros y medio. No somos conscientes, ¿no? Estos días que además se habla que están desapareciendo los icebergs, se están derritiendo los polos... Está subiendo el nivel del mar. ...del daño que le estamos haciendo, ¿no? Efectivamente. Tenemos que ser conscientes que el problema lo hemos causado nosotros y tenemos que buscar la solución como sea, porque no podemos seguir así. Bueno, no podemos seguir así. Es muy importante cuidar el planeta, cuidar de los animales. Y bueno, esta exposición, donde hay cientos de metros, miles, podemos disfrutar estos días, pues de fotografía, pintura, escultura. Oye, y venid para acá porque Estela de Castro ha fotografiado, es una fotógrafa importante de Madrid, que ha fotografiado los animales, como tú contabas al principio, inmaculada, en cautividad, concretamente lo que estamos viendo son del zoo de Madrid. Aquí vemos una jirafa, Estela, que me contabas. Sí, los animales están encerrados en el zoo de Madrid. Bueno, esta jirafa está en el espacio donde ella duerme. Mi proyecto se llama Zocosis. Intento hablar de cómo el ser humano ha creado una maqueta para jugar con los animales. Los utilizamos como si fueran muñecos. En las fotos parecen como muñequitos dentro de una maqueta, de una casa de muñecas, ¿no? Nos creemos con el derecho de encerrar animales salvajes. Y tú con tus fotografías tratas de desmentir lo que nos cuentan, ¿no? Cuando vamos a los zoos. Claro, yo intento que la gente deje de ir al zoo, precisamente, y sobre todo que los niños se dejen mentir a los niños, porque cuando creces te das cuenta de que los animales que te habían dicho que estaban muy felices, pues resulta que no. El proyecto se llama Zocosis. Que es donde vemos cómo sufren los animales en cautividad. Eso es, eso es. Bueno, una exposición que pueden ustedes disfrutar durante todo este mes de septiembre, en Alcobendas, en la calle La Granja número 4, y donde todo lo que se venda, pues además, va a ir, se va a recaudar para fundaciones como en la que hemos estado, en este santuario donde se cuidan a chimpancés que fueron maltratados. Lo vemos. Este chimpancés Guille fue mascota durante 12 años, vivió en una jaula, y todo eso le ha dejado secuelas que no va a poder superar. Macacos como este han llegado de forma ilegal a nuestro país, probablemente hasta en falsos fondos de maleta. Este orangután es Boris, y su dueño lo explotó en diferentes espectáculos. Boris es uno de esos muchos primates, ¿no?, que llegan a centros como este de Madrid, donde se intentan recuperar. Pues sí, efectivamente, fue explotado durante toda su infancia, para hacer anuncios, para actuar en circos. Él nació en un zoo, en un zoo en Holanda, y el zoo se lo vende a un particular. A partir de ahí, este animal sufre un calvaje. Eso es, los animales salvajes no pueden aprender a hacer trucos como los que aparecen actuando en circos a base de buenas formas y de cariñitos, sino que todo es una vida de maltrato, y a base de maltrato directo, consiguen que el animal, con tal de que no le sigan pegando, pues realice lo que le están pidiendo en ese momento. Son animales muy listos, ahí nos está haciendo señas, ¿no? Sí, nos está pidiendo comida. Una vez que entra un mono en un espacio como este, ya no sale, claro. Eso es. Estos animales no pueden devolverse a su hábitat natural, porque en España no hay primates de forma natural. Entonces tendrían que salir hacia otros países. Y la situación también en la que están esos países en la actualidad, dificulta mucho que podamos seguir introduciendo animales. Son súper cariñosos. Mira, me está tirando besos. Lo estoy viendo ahí. Mira, mira. ¡Manuela! Tiene un buen día. Estos que estás viendo aquí todos en grupo son lemures. Son muy bonitos estos. Sí, son muy llamativos. Por su morfología, sus pelajes, son muy atractivos, ¿no? Para que la gente se haga con alguno de ellos de forma ilegal. Casos de robo en zoológicos, la gente pone comida dentro de la mochila, el lemur entra a comer y ha habido sustracciones en algunos zoológicos de estos animales. No son mascotas, no son animales que puedan vivir como tales. Para ellos es un martirio, además, vivir encerrados. Ellos necesitan vivir en su hábitat natural. Son animales salvajes y como tales, pues, deben de estar en su hábitat natural. Bueno, ¿cuántas veces has dicho en esa profesión, te ha pasado alguna vez, tierra trágame? Oye, en esta profesión y fuera de la profesión. Fuera de la profesión también. ¿Pero estando en directo alguna vez has pensado, tierra trágame? Sí, me ha tragado incluso. Te ha tragado y no se te ha visto, ¿no? Pues es lo que le pasó ayer a Débora, que seguramente en su interior estaba diciendo, tierra trágame. ¿Qué sucede? Mandamos a Débora los premios Chicote. Entrevista a Agatha Ruiz de la Prada y a la terremoto de Alcorcón. La terremoto de Alcorcón va a darle un premio a Agatha Ruiz de la Prada, pero claro, Agatha no lo sabe. Vamos a escuchar primero la entrevista con la terremoto de Alcorcón, donde la terremoto, claro, ya está convencida de que le va a dar la sorpresa a Agatha. Y también entregas premios. También entrego premios, sí señor, entrego. No sé si puedo decir el premio, pero te lo voy a decir así. Bueno, yo he metido la pata antes, no pasa nada. Se lo voy a dar a Agatha Ruiz de la Prada. Ella no lo sabe. No lo sabe a nadie. No lo sabe, no lo sabe, no lo sabe, ya no sabe nada. Claro, la terremoto de Alcorcón no entendía a Débora. ¿Por qué dice yo he metido la pata? ¿Por qué dice ya lo sabe? Claro, es que diez minutos antes habíamos conectado con Débora en directo, estaba entrevistando a Agatha Ruiz de la Prada y le contó la sorpresa. Tierra trágame. Premiada en esta quinta edición y que lo recibes de parte de la... Bueno, te lo dan a terremoto de Alcorcón. La terremoto me lo va a dar, no lo sabe. Sí, ay, que no, ay, que la estoy liando. No, nada, casi ni la terremoto, no lo sabía. Pues nada, te fastidia la sorpresa, ¿no? Bueno, no, pero me encanta porque la terremoto es simpaticísima. Son las cosas que pasan.